Hola, hola chicos, bienvenidos a un video más de Ana, Ana Mexicanísima. Para los que no me conocen, soy Ana y bienvenidos a su canal. Vamos a hacer el día de hoy una sopita con verduritas bastante completa que va a quedar de re chupete, así que vámonos con los ingredientes. Y van a ser los siguientes, necesito un racimo de espinacas ya están picadas y lavadas, unos 5 champiñones, están en láminas rocesitas y partidos en 3. Una pasta de 200 gramos es de esta, tipo pluma, ya está cocida. Unos 150 gramos de queso panela en cuadritos. Una lata de 250 mililitros de media crema. Una lata de 400 gramos de granitos de elote. Media cebolla finamente picada. Una cucharada de mantequilla. Un chile chipotle en adobo y adobo. 90 gramos de queso crema. Y tengo aquí 3 cucharadas de crema ácida. Vamos a la preparación. En la cacerola voy a poner una cucharada, la cucharada de mantequilla. Voy a derretir. Voy a agregar la cebolla picada y de una buena vez voy a agregar las espinacas picadas. Movemos. Y vamos a dejar a que se den una sazonadita ligera. Voy a agregar de una buena vez los champiñones. Voy a bajar la flama a que se siga sazonando al mínimo. Y mientras, en nuestra baza de licuadora voy a agregar la media crema. Los chiles, el chile chipotle y el adobo, el queso crema. Y voy a agregar las cucharadas de crema. Y lo voy a licuar perfectamente. A que quede muy, muy bien licuadito. Ya que está, lo que voy a hacer es que le voy a agregar pimienta a nuestras espinacas. Movemos. Y le voy a agregar también un poquito de consome de pollo en polvo o sal. Lo que gustes. Movemos. Y dejamos a que dé otra sazonadita pequeñita. Ya que está listo, le voy a agregar la lata de granitos de elote. Integro muy bien. Y ahora sí, lo que licuamos, se lo vamos a vaciar. Le subimos un poquito la flama. Y el vaso de la licuadora lo voy a enjuagar con caldo. Vacío mi caldo. Y voy a dejar a que se sazone muy bien. Ya le puse flama alta. Y voy a dejar aquí a que hierva un ratito. Ya está hirviendo. Vamos a checar cómo va de sabor. Quedó delicioso. Si tan solo pudieran oler, es un sabor exquisito. Huele delicioso y de sabor quedó fantástico. No le falta nada. Vamos a agregarle la pasta. Integramos. Suavecito para que no vayas a romper la pasta. De lo aguadito que estaba, de lo flojito que estaba. Ya que le agregamos la pasta. Ya este, ya se espesó un poquito. O sea, ya no está tan líquido. Dejamos a que hierva un ratito con la pasta. Y le vamos a agregar de una buena vez el queso. Aquí puedes ponerle queso o puedes ponerle, si quieres, este, atún o si quieres ponerle pollo adelante. Ahora sí que aquí va a ser lo que tú desees ponerle. Vamos a dejar a que dé un herborcito para que ya quede. Ya quedó lista nuestra pasta. Y ve nada más que delicia. Esto se ve exquisito. Una pasta guisada diferente. Nos salimos de lo tradicional. Con verduritas. Quesito. Y una cremita que está de re chupete. Ve nada más que delicia. Vamos a probar. A probar. Salte de lo tradicional, de lo común y corriente que hacen. De la misma pasta de siempre. Esto está fácil, delicioso, exquisito. Y la verdad es que queda de re chupete con vegetales. Pero delicioso. Así que vamos a probar. Mmm. Mmm, 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 mmm. Mmm, mmm. Mmm, 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 mmm ve nada más, que delicia, la pasta que quieras, mmm, 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 ahora sí que yo te doy la idea, tú decides que le pones, que le quitas, el queso que desees, si quieres ponerle quesito panela como yo, o quieres ponerle queso manchego, del queso que gratine, del que tú quieras, ahora sí que ya te di la idea, tú decides que le pones, o que le quitas, mmm, así, o más delicioso, que tengan un día excelente, que se les aligere, que coman delicioso, espero les guste, no se les olvide darle dedito arriba, suscribirse, y nos vemos en el siguiente video de Ana a la mexicanísima, y les dejo todos los deditos en la cajita de información, ¡Abu!